Bueno, al parecer y de acuerdo a las informaciones primarias, pues pareciera que es producto del microtráfico, igual tampoco lo podemos afirmar, se está analizando, desafortunadamente las víctimas con anotaciones judiciales, entonces como que eso, digamos el hilo de la investigación apunta hacia allá, pero desde luego nos duele a los barranqueños, son muchachos jóvenes, yo también sigo insistiendo en hacer un llamado a los padres, cada vez que nos matan, nos asesinan un joven, pues nos duele a nosotros como padres de familia, como sociedad, como distrito, soy un alcalde muy preocupado, pero es una dinámica desafortunadamente del delito, de quienes cogen ese camino, estas son las consecuencias, yo hago un llamado a todos los jóvenes para que desde luego se unan a sus familias, retornen al camino del bien y no sean víctimas de estas situaciones tan lamentables para la ciudad. Bueno, nosotros tenemos ofertas, el señor alcalde ha sido muy incisivo, usted sabe todo el programa de becas, el alcalde ha ido al extremo, se están entregando becas incluso para el exterior, la política de empleabilidad para jóvenes, la política cero, toda la oferta institucional a los jóvenes, el alcalde le ha apostado 100% a nuestros jóvenes, pero es un flagelo que crece y ahí necesitamos también del concurso de las familias, de los padres de familia, esto es un articulado, esto no es solamente con pie de fuerza, esto no es solamente con cárceles, esto es una dinámica social en la que debemos estar todas las instituciones unidas para rescatar a nuestros jóvenes de este flagelo de las drogas. Gracias. 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 Gracias.